¿Qué otra cosa? Este, bueno, básicamente en línea de la carta, tal, el calzado de tío, tal, también. Eso es si lo puede hacer, eso es todo. ¿Tú mencionaste lo que me gustó? Que es el tema de preservar... Silencio, por favor. Asegurar sus bienes. Para que preserva su patrimonio. Bueno, asegurar, después reírlo. Silencio. Bueno, divisas. Para que divisas. Entonces, ahora estoy viendo que muchos amigos de la televisión en el mundo del entretenimiento se están haciendo shows internacionales. Entonces, tú ves, chatea y está, no sé qué. La persona que tiene habilidades en el mundo artístico y pueden internacionalizarse, tienen un ingreso en divisas. Ahora, una persona que está en su casa, tiene también alguna estrategia internacional. Yo te voy a agregar eso. Yo, por ejemplo, hay amigos que han tenido emprendimiento en tu página web y comienzan a tener ingresos en divisas. Ah, pero tiene una estrategia para alguien que no tiene ingresos en divisas. Esa que dice. Ok. Entonces, nos vamos a ir con eso, porque son cuatro minutos. Sí. Para que la gente tenga la vaina y diga, ah, voy a hacer esto, voy a hacer las tortas para mandarlas para el curasado. Las cubro. ¿Qué es lo que viene? Ahí está. Silencio. Cinco. Y me vamos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bienvenidos a Gerencia para Todos en la primera iniciativa de emprendimiento y gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Voy a repetirlo. Disculpenme. Discúlpeme, señor. ¿Por qué, Rafa? No hay nada. Bueno. Y terminamos, señor director. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia y emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Por cierto, ahí pueden bajar nuestra publicación, Gerencia para Todos, que también está en todas las salas de espera del país. Así que, búsquenla allá abajo. Hoy nos acompaña nuevamente el doctor Francisco Chirino, presidente del Colegio de Economistas. Bienvenido a la Agencia para Todos nuevamente. Ha habido mucho interés en el tema inflacionario, cómo surfear la inflación. Por eso nos vamos a ir directo a las estrategias que nos han pedido a través de arroba gerenciatodos. Bien, comencemos entre otras, hablamos de la adquisición de, puede ser, línea blanca, línea marrón, endeudarse, vale decir, a bajo costo monetario, o sea, tasas de interés que no superan el 30%. Una persona que de repente decide, tiene la oportunidad de comprar un vehículo, se endeuda en Bolívares, va a pagar ese crédito con Bolívares, mucho menos valioso, y va a quedarse con un bien que sea valioso. Exactamente, y que además ese bien va a crecer su valor en Bolívares, claro. Así es. Y lo tasamos en divisa, él tiene el mismo valor de divisa, 58 mil dólares, dentro de cinco años va a costar 7 mil 200 menos la devaluación. Pero, esa es otra manera también, tratar de adquirir divisas, en una moneda fuerte, porque no podemos combatir la inflación como tal, lo que hacemos es protegernos. Y una manera de ello es ingeniársela para obtener divisas. Y como decimos aquí, surfear la inflación. Claro, claro. Es interesante el hecho de poder preservar el patrimonio. Así es. Y como podemos preservar nuestro patrimonio, sobre todo, de repente, la casa, que es difícil comprar la misma casa que adquirimos hace algunos años. ¿Cómo podemos preservar el valor de nuestra casa? Bueno, una de las formas es asegurarla. ¿No es importante? Mantener el seguro y el mantenimiento. Incluso, endeudarse para refacción y remodelación de la casa. Muy bien. Tomen nota, por favor, de estas indicaciones del doctor Francisco Chirino, presidente del Colegio de la Universidad. Otra cosa interesante que hemos observado, sobre todo en el mundo artístico, es la probabilidad, la posibilidad de tener ingresos en divisas. He observado que muchas personas tienen, en el mundo artístico, iniciativas internacionales. También una persona que tenga una iniciativa como empreendedor internacional, puede, por supuesto, tener ingresos en divisas y surfear de una manera más que proporcional a la inflación. ¿Qué piensa que usted cree eso? Bueno, claro. Una forma interesante, si tiene alguna manera. La apertura de cuentas, digamos, con validez en el exterior de divisas, pues, está generalizada ahorita. Incluso, todos los marcos que lo pueden organizar, claro, los marcos del Estado en este momento son los que tienen la oportunidad. Pero, pueden apertura de cuentas e ingeniársela. ¿De qué manera? Al exterior, oí un comentario de un amigo, como dijo Coso, es que dijo que, bueno, va a ser tonta para venderlas en Aruba, por ejemplo. Puede ser interesante que, como emprendedores, pensemos en iniciativas internacionales. Bueno, muchísimas gracias. Siempre lo agradezco. Por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos y damos estos interesantes tips para surfear la inflación aquí en Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Pensionemos las tarjetas de crédito. Si hablamos, en el deudamiento está bien. ¿Listo? ¿Está bien? Listo, mi bien.